Ayer jueves en hora de mañana el alcalde de la Villa de Ingenio, Juan Díaz Sánchez, recibió de forma oficial en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio a los grupos participantes en el XXI Festival Internacional de Folclore de la Villa de Ingenio, Muestra Solidaria de los Pueblos. Bienvenido a todas las embajadas que vienen desde Marruecos, Montenegro, Perú, Benin, Estados Unidos, Lanzarote y Rusia. Solo me queda darle la bienvenida y también como no al ONG, que son 50 estudiantes de toda Europa que están colaborando durante esta semana con nosotros aquí en este festival. Y yo creo que estos festivales SIOF, estos encuentros colaterales a nivel de actividades sociales y culturales, es lo que hace propicio ese camino, ese puente para la tan haciada paz máxima en los tiempos tan conflictivos en que hoy día nos acontece. En representación de la Comitiva Internacional estuvieron presentes la directora Andeirandek, Rusia, el director de la Asociación Cultural de Perú, el licenciado Humberto Valdivia, el director de Wild Goose Chase Glogger de Estados Unidos, el director de la Asociación de Nueva Generación de Folclore de Marruecos, la directora de la Sociedad de Montenegro y también la voluntaria belga de la Asociación de Estados Generales de los Estudiantes Europeos, presente en este festival como testigos directos. Tras la bienvenida, tanto del alcalde de la Villa de Ingenio, Juan Díaz Sánchez, como del director de la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio y del propio festival, David Castellano, se procedió a la entrega de presentes y a la foto oficial de la presente edición. Nosotros ahora mismo la Asociación de Vecinos está pasando un mal momento porque tenemos pocos socios, cobramos muy poco de gota y el mal momento que estamos pasando es que hicimos un acuerdo con el ayuntamiento para tener el tema de que a nosotros nos pague el agua, la luz y las contribuciones y entonces gracias al ayuntamiento que nos hace estas relaciones y vamos a estar, hombre, estamos muy agradecidos por ver lo que ha hecho, nada más que por el hecho de pagarnos eso, nosotros estamos muy agradecidos por intentar de seguir con la asociación así delante. En la línea de apostar por el asociacionismo municipal de la Villa de Ingenio y en mantener esa línea de colaboración que ha planteado este grupo de gobierno desde el inicio de la legislatura, hoy hemos hecho la firma de un convenio de colaboración con la Asociación de Vecinos de las Majoreras, por la cual las dos partes salen beneficiadas, tanto la Asociación de Vecinos que adquiere una serie de ingresos extraordinarios con los que pueden seguir desarrollando sus actividades y por otro lado el ayuntamiento que va a poder disponer de un nuevo local, que en este caso es privado y que la asociación con este convenio lo pone a disposición del ayuntamiento para poder seguir haciendo actividades en los diferentes barrios. Como decimos, esta es la continuación de la línea iniciada con las asociaciones de vecinos de San José Obrero y Concha Sirasi y que esperamos en breve también cerrar con capellanía. Maricarmen, cuéntanos un poquito, en esta reunión cuáles son los planteamientos que se le ha hecho por parte de la asociación a la entidad pública insular, en este caso al Cabildo de Gran Canaria, a la FEDAC. Es para poder obtener lo que es el carnet de la FEDAC, para que todos los artesanos estén reconocidos. ¿Cuántos son los que tienen reconocidos ustedes en este momento dentro de la asociación? Tenemos pocos, somos 70 artesanos, pero hay pocos, más bien son los mayores los que están reconocidos, los que tienen el carnet. ¿Y cuáles son los inconvenientes con los cuales se han enfrentado hasta el momento? De momento estamos mirando porque hay muchos que no están reconocidos por la FEDAC, las cosas que hacen, y entonces estamos barajando posibilidades, hablando. El beneficio principal es que artesano eres con o sin carnet, si lo sabes hacer, si haces el oficio, eres con o sin. ¿Qué ventajas tiene? Pues ante la administración, tú eres artesano. Y eso conlleva a que nosotros, por ejemplo, las ferias que se organizan, es imprescindible que tú tengas el carnet de artesano. Si nos vas a dar un curso, porque te contratamos para hacer un curso, tienes que tener el carnet de artesano. Para poder vender en las tiendas de la FEDAC, tienes que tener el carnet de artesano. Es un poco el reconocimiento a la administración para poder acceder a esos beneficios. Una subvención, asistir a los cursos de perfeccionamiento que damos para artesanos, a los cursos de divulgación. Esos son sobre todo los beneficios que tiene. Pero sin olvidarnos que un artesano siempre es artesano, con o sin carnet. Hay un grupo de artesanos liderados por la Asociación El Toril, que venían demandando de hace mucho tiempo por las inquietudes de estos artesanos, que en muchos casos suelen ser ya personas mayores, con bastantes dificultades y que trasladarnos todos a la consejería era complicado. La consejera asumió el compromiso con los artesanos de ingenio a través de la Consejalía de Artesanía y hoy están aquí dando respuestas a esa petición. También se está planteando para no perder esa parte de la cultura de nuestro pueblo, la cestería, en algunos casos determinado tipo de tejidos, etc. Pues era llegar, venir y explicarles. Y nos están dando respuestas. Pero bueno, hoy lo importante es que estamos planteando muchas preguntas, que están teniendo respuestas. Se está hablando hoy del carnet cultural para aquellas personas, sobre todo mayores, que no queremos que se pierda el oficio y que tienen serias dificultades y que hoy prácticamente nada más que están trabajando por encargo, ¿verdad? Según estimaciones de la Policía Local de Ingenio, entre 3 y 4 mil personas asistieron ayer al primero de los pasacalles programados en el marco del XXI Festival Internacional de Folclore de Ingenio, Muestra Solidaria de los Pueblos, que impulsa coros y danzas del mencionado municipio. El desfile multicolor, en el que tomaron parte los grupos de Europa, África y América, que participan en la edición de este año, se desarrolló desde la zona de la Cantonera hasta la Plaza de la Candelaria, entre el júbilo y la admiración de un público que soportó un incómodo viento y una temperatura de 27 grados a la hora de iniciarse el acto a las 9 de la noche. El animado pasacalle fue abierto por la banda de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, a la que siguió la agrupación folclórica Los Artesanos, el grupo americano The Wild Goose Chase Glogger, la formación Cors y Danzas de Arrecife, la agrupación Las Majoreras, el conjunto marroquí Asociación de la Nueva Generación de Folclore Ouda, el grupo Takoremi, la representación de Montenegro, la agrupación de coros y danzas de ingenio, el conjunto peruano Yalmay, la agrupación folclórica Guayadeque y finalmente el conjunto ruso Irándek. Miles de personas se dieron cita, como cada año, en el recorrido por la céntrica calle de Ingenio para arropar desde las aceras a los conjuntos que muestran algunas de sus danzas y cantos más característicos. Ante la sede del ayuntamiento se produjeron las atractivas actuaciones de cada uno de los grupos que participaron en el pasacalles impulsado por el festival que acabó bien entrada la noche. Hoy viernes 22 de julio a las 8 y media de la tarde y a través de este canal televisión volverá a repetirse el pasacalles en Carrizal. La comitiva partirá de la avenida Carlos V y recorrerá la calle hasta el centro cívico de Carrizal, en el que se celebrarán actuaciones de todos los grupos que conforman la presente edición. Iniciará ambos desfiles la banda de la Sociedad Musical Villa de Ingenio que interpretará un popurrí de música canaria y pasodobles. El orden será el siguiente. Sociedad Musical Villa de Ingenio, coros y danzas de Arrecife, Estados Unidos, Los Artesanos, Marruecos, Las Macoreras, Montenegro, Tacoremi, coros y danzas de Ingenio, Perú, Guayadeque y Rusia. La entrada para asistir a las actuaciones en el centro cívico de Carrizal cuesta 5 euros y puede adquirirse a través de Entres.es y en puntos de venta física en la Villa de Ingenio.